¿Veis esa fuente con algo que se parece al logo de Meta dando vueltas? Pues es una de las novedades de la V59, que llegará en unas semanas a vuestros visores. Yo estoy en la versión del canal de pruebas. Este es un escenario nuevo que se llama la terraza de Meta Horizon y lo del logotipo de Meta dando vueltas de esta fuente pues es un guiño a lo que veréis cuando encendáis el visor porque el logo ese de Meta, azulito, que parece un 8 tumbao, un infinito ahora lo veréis en 3D y dando también vueltas como esta fuente, esta figura. Por lo demás, no hay muchas novedades que me hayan contado en esta versión 59. Vamos a ver si exploramos. Por ejemplo, tenemos este nuevo botón aquí, que es cambiar distancia. Se aleja la ventana o se acerca. La voy a poner lejos. ¿Qué más me he encontrado? Pues fijaros. Vamos a ver. Aquí. Esta nueva casilla. Espacio inmersivo o enfoque exterior. Esto es para pasar del modo VR al modo realidad mixta de manera automática. Como darle dos golpecitos al visor. ¿Qué más puede haber de nuevo? Vamos a ver, porque nunca sabemos que nos podemos encontrar. En las visiones de prueba somos conejitos de indias, nadie nos explica nada y nos vamos encontrando cosas. Por ejemplo, en experimental, pues no hay gran cosa. Esto lleva así muy parado desde hace tiempo. No hay nada más. En seguridad, patrón de desbloqueo, parece que tampoco hay gran cosa. Privacidad en accesibilidad. Vamos a ver. Mira, en accesibilidad creo que esto sí que es nuevo y es las manos de nuestro avatar. Ahora las podemos hacer transparentes, que casi no se vean. Hay gente a la que le molestaban estos brazos, porque a veces pueden hacer cosas raras, si los fuerzas un poco. Entonces, si esto nos molesta, pues tenemos las manos transparentes. Lo voy a dejar yo así, porque a mí la verdad es que los brazos no me hacen mucha gracia. Y creo que nada más. Vamos a ver. Seguimiento de movimiento, manos y cuerpo. Pa, pa, pa. Aquí parece que no hay nada nuevo. Dispositivos hace siglos que no hay novedades, ni nuevos teclados compatibles, ni nada por el estilo. Cuentas, pues no hay nada nuevo. Notificaciones tampoco. Poco, permisos para aplicaciones tampoco. Almacenamiento. Mira, pues no tengo muchas cosas y ya veis que me he comido la mitad del espacio de unas Quest 2 de 128 GB. Esto, para los que estéis pensando, si el modelo de Quest 3 de 128 GB va a ser suficiente o no. Yo ahora mismo tengo muy poquitas cosas. Cinco juegos y creo que una película metida en la memoria. Mira, en entorno, pues ya habéis visto que está este nuevo, Meta Horizon Terrasse. El resto son los de siempre, los que ya llevan tiempo. Wifi, pues nada, nuevo, espacio físico, el color, los límites, enfoque exterior, nada. Pues yo creo que no hay nada más. Va a ser, me parece que una versión muy flojita. Y aquí os dejo, con esta vista desde la terraza de esta ciudad fantástica, futurista. Ah, no puedo pasar al otro lado. Mira, el otro día cuando lo probé antes de grabar el vídeo, podía pasar hasta allá y me senté junto al fuego. Pero ahora parece que lo han restringido. No hay manera. Bueno, versión de pruebas. Va cambiando para cuando os llegue a vosotros la V59. Pues esto puede estar o no. Cualquiera de las cosas que os he enseñado. Así que, nada más. Un saludo, chicos. Hasta otra, Robianos.